Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este canal. Yo soy Genesis, por si no me conoces, y en el video de hoy les voy a mostrar una cajita que me llegó hace, de hecho ayer, bueno, para cuando ustedes vean este video ya habrán pasado como dos o tres, tres o cuatro días, pero en realidad me llegó la cajita ayer. Es un regalo de Inovella y trae amigos, amigas, trae cosas padrísimas, los más nuevos lanzamientos de Beauty Creations, les voy a enseñar rápidamente, estamos hablando de la colección de las hermanas Murillo, ellos no me enviaron toda la colección, pero lo que me enviaron es suficiente, amigos, me enviaron las dos paletas, me enviaron la paleta de blushes, un set para labios que incluye gloss y lápiz delineador, y también me mandaron esta paleta preciosa de Vivella que se llama Sweetest Valentine. Total, que es la paleta que hace alusión a el 14 de febrero y es cierto, ya pasó la fecha, amigos, pero de verdad esta paleta se usa todo el tiempo. Vamos a ver este look también en este video que lo hice con esta paletita. Muchísimas gracias como siempre a Grupo Inovella por todas sus atenciones, por mandarnos productos tan bonitos para crear contenido para ustedes. Y bueno, en este video les voy a dar la info general de la colección de hermanas Murillo, esto lo van a ver en acción en un próximo video, pero aquí les voy a mostrar los productos, y si en lo que nos vamos a enfocar mucho más va a ser en esta paletita que, miren, se las muestro. Es realmente preciosa y dulce, como su nombre lo dice. Así que de una vez, amigas y amigos, vamos a comenzar. Perfecto, pues les voy a compartir lo que viene en la cajita, como siempre, pues la cajita súper súper bonita de Inovella, y vean nada más qué belleza, amigos. Les voy a enseñar esta maravilla que viene aquí, que sí o no está tan bonita. Es una paleta de la marca Vivella, se llama Sweetest Valentine y es una paleta de sombras. Está perfecta para esta temporada, lástima que para esta fecha en que están viendo este video, ya pasó el 14 de febrero, de hecho, este paquetito me llegó el 13 de febrero, amigos. Pero no importa, siento que esta paleta es demasiado bonita para usarla no solo en el mes de febrero, si a ti te encantan como a mí, y se nota, ¿verdad? Los tonos rosita, fuchsia, esta paleta de verdad te va a encantar. Miren nada más qué preciosa está y tiene un espejo. Incluye 16 sombras entre tonos mates, satinados, metálicos y también tiene como tipo glitter, pero son como muy chiquititos. Y bueno, aquí el espejo se ve opaco porque esto tiene un plastiquito que hay que retirárselo. Vean qué precioso el espejo en forma de corazón, me encanta. Y como les decía en un inicio, en un ratito más van a ver el tutorial con esta paleta porque quiero destinar otro video exclusivamente para mostrarles en acción lo demás que nos mandó Inovella, que es parte de la colección de las gemelas Murillo. Yo no las conocía mucho, pero sé que son Instagramer y las dos tienen un canal en YouTube. Abrieron su canal en el año 2016, me parece, y pues bueno, el canal ha reventado tremendamente en redes sociales y también en Instagram, son súper, súper populares. De hecho, como que las comparan mucho con Huda por el estilo, imagínense. Y bueno, ellas son hermanas gemelas y lanzaron una colección que constaté. Por aquí lo tengo, son dos paletas de sombras, dos kits de labiales. Uno trae un labial y un lápiz delineador y el otro trae un gloss y un lápiz delineador, que es el que tenemos aquí. También la colección incluye un cuarteto de bronzers y blushes. La colección tiene pestañas postizas y obviamente dos paletas de sombra. Cada una de las hermanas plasmó su estilo en cada producto. Y bueno, les voy a mostrar, la verdad es que siempre Inovella tan linda, vean todo, todo lo que mandaron. Les enseño rápidamente y ahorita les muestro todo, todo de manera individual. Ya no quiero que estén soportando esta cara, amigos, pero bueno, me voy a ir rápido porque les digo que esto lo voy a destinar en un video exclusivo usando todo. Así que bueno, déjenme en comentarios qué paleta les gustaría ver primero en acción en este video. Tenemos por aquí la de Brittany, que ese es el nombre de una de las hermanas. Y vean, o sea, vean este empaque. ¿Habían visto algo así? De verdad que Beauty Creations cada vez nos sorprende. Esto tiene una especie de latón y está grabado. Ahí en la parte de enfrente dice Murillo Twins y en la parte de abajo dice Brittany. La verdad yo no había visto esto, no sé si no me había puesto, no le había puesto atención, pero en la cajita de cartón, en la parte de atrás trae un sello que dice que este es un producto original. Está increíble esto. Así que de esta manera ya no nos pueden engañar. De verdad tiene detalles tan preciosos la paleta, me encanta. Y bueno, cuando la abrimos, amigos, vean. Tiene un espejo obviamente, ya el papelito de plástico se lo quité. Y vean estos tonos tan preciosos. Tiene morado, tiene azulito, tiene plata, tiene por ahí dos sombritas rosa, tiene beige. O sea, es una paleta muy bonita. Y este es el estilo de Brittany, vean. Qué preciosa. Y bueno, también las sombras vienen entre satinadas, metálicas, tiene por ahí glitter. Brittany es como tonos más llevaderos, más de diario. También tiene el mismo efecto la paletita. Por acá atrás tiene su firma. Y dije Brittany, Brianna, Brianna. Ella es Brianna, amigos. Brianna tiene un estilo más cute, como más rosita, vean. Me encantó también esta paleta. ¿A ti cuál te gustó más? Déjame en comentarios. Vemos sombra beige también, súper básica en cada paleta. Tenemos fuchsia, tenemos dorado, rosa, rosa un poco más fuerte, como tipo rosa Barbie. Tenemos rosa palo, diversos tonos en rosa, café. Sinceramente las dos paletas están hermosas. No hay a cuál irle porque hay tonos en esta que obviamente me fascinan, pero también la de Brittany tiene tonos que me gustan muchísimo. Así que yo creo que se complementan increíblemente. Ay no, amigos, yo estoy, como dicen los españoles, flipada con estas paletitas, estos regalos. Les voy a mostrar el cuarteto de blushes y rubores. También por esta parte tiene el sello que nos dice que es un producto original. ¡Wow! Y bueno, este es un cuadrito pequeño, también tiene este mismo efecto. Aquí adelante dice Quad Goals. ¿Ok? Y cuando abrimos la paletita se ve así. Esta no tiene espejo, tiene la foto de las dos chicas. Y tenemos dos blushes y dos bronzers. Y por último les voy a mostrar este kit que se llama Lip Drip. Y este es el de Brianna, como se dan Brittany, perdón, Brittany. Y bueno, viene de esta manera. El de Brianna les digo que trae un labial y un lápiz delineador. El de Brittany incluye un gloss y un lápiz delineador que se ve tan bonito. ¿Vean las cajas, amigos? Es que yo ni siquiera quiero tirar estas cajas, son demasiado hermosas. Y bueno, este es un lápiz delineador en tono cafecito que me encanta porque son los que uso mucho. Así que yo creo que a este le voy a sacar bastante jugo. Y este es un gloss, amigos, en tono dorado que se ve súper bello. O sea, ya también lo voy a usar. Yo creo que ahorita. Así que ya una vez que les mostré estas chuladas, vamos a pasar con el tutorial de look rosita con la paleta de Vivela. Ok, amigos, esta paletita la usé para un look. Una colaboración precisamente con Inovella que está en mi Instagram. Hice este look que les pongo aquí en pantalla que fue una colaboración para el 14 de febrero. Y pues la verdad es que ya la usé una vez, solo unos cuantos tonos. Les invito a que vayan a mi Instagram para que chequen el videíto súper padre que está ahí en mi feed. Una transformación de algo más o menos así a lo que vieron hace un momento. Súper cute y tierno. Así que hoy no voy a elegir tantos tonos rosas. Según yo, voy a comenzar con este tono lila. Se llama Forever. O sea, forever. Está súper bonito. Vamos a ver qué tanto pigmenta. Es un tono muy pastelito, vean. Y sin tomar producto, voy a difuminar los bordes. Ya una vez que lo empaque. Ya saben que yo no soy de hacer looks tan elaborados. Realmente no se me da tanto y además por el tiempo. Y aparte, pues me gustan los looks así como sencillitos. Que yo les pueda compartir, que todas podamos hacer. Y bueno, este color lo subí bastante hacia mi ceja. Si se fijan, casi está pegando a la ceja. Ahora voy a tomar este tono morado. Que es como morado grisáceo. Se llama Coodle. Y voy a tomar un poquito para dar intensidad a este ojito. Y vean que pigmenta muy bien. Bastante intenso. Y voy a poner el mismo tono ahora aquí en la parte de mi lagrimal hacia adentro. Solo un poquito. Me gusta hasta el momento porque no se ven las sombras parchositas. O sea, se están difuminando e integrando súper bien. Voy a llevar ese mismo tono moradito intenso en la parte de abajo. Si se fijan, todo lo estoy haciendo con una sola brocha. Esta es de mis favoritas de toda la vida. Wet n Wild. Se llama Criss Brush, me parece. Pero es la más chiquita. Porque Wet n Wild tiene otra más grande para difuminar. Pero la que les digo que me fascina es la más pequeña. Me encanta porque como mi ojo es chiquito, pues se adapta súper bien a él. Nunca olviden conectar la parte de abajo con la de arriba. Para que esto se vea integrado, ¿sale? Voy a quitar el exceso de color para tomar un poquito de la misma sombra lila. Les digo que yo no me, no sé, a veces quisiera poder usar muchas paletas al mismo tiempo o usar muchas sombras al mismo tiempo. Pero siempre como que me voy con dos o tres, si acaso tres, y no combino más. Que me gustaría combinar más. Pero bueno, amigos. Con esta lila voy a difuminar la morada que puse. Y ahora, para la parte del centro, no sé qué sombra poner. Todas son mate, a excepción de esta que es como foil metálica. Tenemos estos tres glitters. Esta es metálica y esta es satinada. Así que las demás son mate. Ah, y esta también es satinada metálica. Yo creo que voy a poner primero esta blanquita. Ay, no, vean, está preciosa. No es blanca, es como iridicente. Tiene blanco, tiene lila, tiene moradito. No sé si lo puede captar la cámara. Pero esta sombra es preciosa. Parece un iluminador duocromático. Y esta la voy a poner aquí. Que tenía pensado poner encima de esta sombra uno de los glitters que viene en la paleta. Pero por sí sola. Ay, es tan preciosa. Me voy a ayudar de una brochita. Vean qué bonita se ve. Y bueno, con mi brocha anterior voy a tomar un poquito del tono morado. Para ponerlo aquí y no se vea como... Para tratar de borrar la división entre la sombra que puse al centro y la morada intensa. Voy a tomar con mi dedo porque siento que con el dedo pigmenta más. Y ahora estoy pensando poner un poquito de este glitter que se llama Taken. Que es un glitter... No sé cómo llamarlo, amigos. Porque es súper delgado. O sea, es muy... Las partículas son muy, muy pequeñitas. Que no sé cuál es el nombre de esto. No sé si es un glitter. Pero podría ser un glitter súper, súper finito. Y voy a poner a toquecitos un poquito aquí al centro. Y vean. De verdad que estos se sienten como arena. Como una arena muy finita. Solo que saben que estos no traen pegamento. Así que ya me arriesgué a ponerlo así. Espero que no se me caiga. Pero sí les recomiendo poner pegamento porque no traen pegamento. Y vámonos rápidamente a hacer el otro ojito. Y después venimos a terminar este look. Ok, niñas. Pues ya terminamos. Así es como quedó el look. ¿Qué les parece? A mí la verdad es que me gustó muchísimo. De verdad que me emociona. Porque pues no sé. O sea, siento que la paleta está súper, súper bonita. Ay no, es que ya saben. Yo amo el rosa. Los lilas. Y bueno, así es como quedó. En mi lagrimal puse un poquito de la sombra. Esta blanquita iridicente moradita. Que se llama Call Me. Call Me. Y en mis labios utilicé el kit Lip Trip de Brittany. Así es como se ve. De verdad que me encantó. O sea, el delineador es un tono que va conmigo. O sea, que son mis tonos. De verdad me gustó muchísimo. Yo no soy mucho de usar gloss. Pero así es como se ve el combo. La verdad es que se ve súper, súper bonito. De todas formas, en el próximo video que ya les había dicho. Les voy a mostrar todo, todo con mayor detalle en cuanto a esta colección. Y nada, muchísimas gracias a Inovella por siempre tratarnos súper bien. Y mandarnos cosas tan, tan bonitas. La verdad es que recomiendo mucho la paletita. Déjenme en comentarios si quieren más videos usando esta paleta. Que les recuerdo el nombre. Se llama Sweetest Valentine. Y no es necesario que la uses solamente en el mes de febrero. La verdad es que si te encantan los rosita. La tienes que tener y usar siempre. No olvides seguirme por mis redes sociales. Están apareciendo aquí abajo. Tengo Facebook. Tengo Instagram. Estoy ahí full. Y tengo TikTok. Que también estoy ahí pues bastante activa. Con ASMR y también algo de beauty. Y recuerda también que tengo un canal de YouTube de ASMR. Soniditos para que puedas dormir súper relajadita o relajadito. Y nada, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte si no lo estás. Si es la primera vez que me ves. La segunda, la tercera, la cuarta y no estás suscrito. Suscríbete. Así me ayudas mucho. Por favor, no olvides dejarme tu like y tu comentario. Y compartir este video con tus amigas que creas que necesitan ver el desempeño de esta paleta. Y la información general de la colección de las hermanas gemelas Murillo. Recuerda que tú y yo tenemos una cita esta semana. Así que muy pendiente de mis redes sociales. Por allá te aviso. Yo creo que más o menos como por el jueves tendrás el próximo video. Y nada, te deseo un lindo día. Y que Dios te bendiga. Bye. 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 Bye.